Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Balanceando la Vida. El día de hoy vamos a preparar tres desayunos saludables, balanceados y rápidos que te van a encantar. Para nuestra primera receta vamos a poner cuatro huevos en un plato y los vamos a revolver con un tenedor perfectamente bien. Posteriormente vamos a poner un poquito de aceite de oliva en un sartén y vamos a añadir ahí un poco de cebolla. Una vez que la cebolla esté transparente o traslucida, entonces podemos añadir los demás vegetales. En este caso yo voy a usar espinacas, tenía espinacas congeladas, entonces son las que voy a usar. Sin embargo, puedes usar algún otro vegetal o puedes usar espinacas frescas. Si vas a comprar congeladas, acuérdate nada más que no deben de tener nada añadido. Una vez que estén así como se muestra en pantalla, entonces vamos a añadir los huevos que acabamos de batir y vamos a dejar que se cocinen. Le voy a poner también un poco de arroz. Este arroz es rojo, este arroz ya está cocinado, así lo puedes hacer tú en tu casa como normalmente lo harías o lo puedes comprar. Le vamos a poner un poquito de pimienta y también un poquito de páprica para que le dé un sabor más especial. Y vamos a dejar que se cocine nuestro huevo. Esto va a ser una especie de omelette. Y vean nada más, ya una vez que está así, entonces con mucho cuidado lo tenemos que cambiar de lado. A mí el arroz aquí me sirve mucho para que no se me vaya a romper el omelette y para que quede así bonito como lo que muestro en pantalla. Una vez que ya está listo, entonces lo corto en dos y ya tenemos ahí la primera parte del desayuno. Para la segunda parte del desayuno lo que hago yo es preparar un poquito de jitomates cherry en la freidora de aire o si no, los puedes hacer también en el horno. Lo que hago es poner los jitomates cherry, le pongo también un poquito de aceite y le pongo también ajo, puede ser ajo picado o ajo de este también picado que venden ya así en estos botecitos en el súper. Le pongo también un poquito de romero y lo puedes condimentar con un poco de sal o de pimienta. Yo nada más así ya es como lo dejo y entonces lo meto a la freidora de aire. Ahora, con un tenedor lo que yo hago, más bien con un cuchillo, perdón, es picar así para que entonces se vayan a la freidora de aire y queden más ricos. Entonces los voy a poner por 13 minutos a 160 grados centígrados y esto me va a servir para acompañar a mi desayuno. Ya que está el omelette como lo teníamos en la parte del video que nos quedamos, entonces le vamos a poner un poquito de grasas saludables. En este caso yo estoy usando medio aguacate. Si no tienes aguacate le puedes poner también un poquito de hummus o le puedes poner una salsita verde. La verdad es que a mí como me encanta el aguacate y es una grasa de muy buena calidad, procuro que siempre haya en mi casa y procuro usarlo. Me encanta sobre todo en el desayuno. Y entonces, bueno, ahí está. Y para acompañar a mi omelette lo que voy a hacer es la bebida de mis búlgaros, o sea el kefir. Tengo aquí a mis búlgaros, los voy a colar y entonces va a salir una bebida. Va a salir como un yogurt, un poquito líquido que es el kefir. Pero como a mí no me gusta así solo, lo que hago es ponerle un poco de agua y entonces se hace más líquido y se hace una especie de yogurt líquido muy rico, un poco saladito, un poco fuerte, pero a mí me encanta y me ayuda mucho la digestión. Entonces ya una vez que tengo ahí mis búlgaros, les digo ya nada más es cosa de ponerle un poquito de agua y ya está mi bebida. Ahora ya que salieron los jitomates, vean nada más qué delicia. Lo que hago ya nada más es servirlos como guarnición y lo que sobra lo voy a guardar en un frasco, en un frasco de vidrio o en un topper y entonces los meto en el refri y ya tengo los jitomates listos para otra guarnición en otro momento del día o en otro desayuno. Y entonces ahí ya está el primer desayuno, súper rico, balanceado, saludable. Créeme que te va a encantar, así es que trata de hacerlo. La segunda receta es una avena. Vamos a poner un poquito de leche en un recipiente. Le voy a poner también tres cucharadas de avena y dos cucharadas de semillas chía y vamos a dejar que empiece a cocinarse todo esto a fuego bajo en la lumbre. Le voy a poner un poquito de claras de huevo para un extra de proteína y lo voy a menear, lo voy a revolver perfectamente bien. Le pongo también un poco de canela y un poco de crema de cacahuate o de crema de almendra y va a empezar a oler súper rico, se va a empezar a espesar todo. Y ahora lo que hago yo es ponerle fruta. Yo le voy a poner fresas congeladas, le puedes poner también moras azules y queda muy, muy bien. O si no tienes fresas o fruta congelada, puedes usar fruta fresca. Realmente aquí sería la fruta que a ti te guste, pero siento que con frutos rojos queda muy, muy bien. Una vez que ya espesó, entonces es momento de servirlo y lo que hago yo es servirlo en un recipiente y para añadirle todavía más proteína a este desayuno, lo que hago es poner hasta arriba un poquito de queso cottage y lo decoro también con un poquito de miel, miel de abeja para que sepa más rico ya que no usamos ningún endulzante en esta receta. Y lo decoro con una nuez y ya está. Este pudding o esta avena, muy, muy rica. La puedes preparar también una noche antes y si no, así como lo hice yo, calientito con frío, el contraste queda muy, muy bien, sabe muy rico y te va a dejar también muy, muy satisfecho, sobre todo para cuando queremos desayunar algo dulce. La última receta también está súper fácil. Necesitamos lentejas cocidas ya. Yo nada más las puse a cocer con algo de agua y le puse un poco de sal a mis lentejas. Una vez que las pongo en el sartén, entonces ahí mismo voy a hacer como dos hoyitos y voy a llevar los huevos ahí mismo al sartén y se van a cocinar tanto los huevos como las lentejas. Bueno, las lentejas ya están cocidas, pero entonces digamos que se van a calentar y entonces ahí van a quedar los huevos ya, como huevos tipo ahogados. Hasta arriba le puedes poner un poquito de espinaca o un poquito de col rizada. Le puedes poner también un poquito de queso manchego como yo, que va a ser un queso que se derrite y entonces lo tapas y después de unos minutos chequen. Ya están cocidos los huevos, están ahí los vegetales, tenemos un poquito de proteína extra y de grasas con el queso y me lo sirvo. Y tenemos también nuestros carbohidratos de buena calidad con las lentejas, que también tienen algo de proteína y tienen fibra. Le pongo una salsita verde y ahora sí listo el desayuno bastante económico, bastante rápido, saludable. Entonces, bueno, pues estas son las recetas. Espero que te hayan gustado mucho, que hagas estas recetas de desayuno, te suscribas al canal, me regales un like y nos vemos precisamente aquí en Balanceando la Vida.